Y comienza la temporada de lluvias y con ella el incremento de alergias y enfermedades respiratorias. Es muy importante saber diferenciar los síntomas para que no se confundan con los del COVID-19. Hoy en Hora 13 Noticias un especialista nos ayuda a entender los diferentes virus. Es muy importante aprender a identificar los síntomas, por ejemplo en coronavirus. Fiebre, tos seca, dolores osteomusculares, puede haber alteraciones con el olfato, es decir, las personas no huelen bien o no diferencian los olores, o alteraciones del gusto, quiere decir esto que no identifican bien los sabores. El COVID-19 puede tener otras manifestaciones clínicas significativas. Dificultad para respirar, pueden haber alteraciones gastrointestinales, como diarrea, por ejemplo, en una proporción muy baja, casi hasta el 10%, náuseas, vómito o alteraciones del estado de la conciencia. La influenza tiene más síntomas respiratorios altos. Hay más moqueadera, salida de moco por la nariz, pueden haber más síntomas oculares, por ejemplo, y también se puede acompañar de tos y malestar general. La fiebre generalmente es durante 24 horas, a diferencia del coronavirus, que la fiebre se extiende entre 48 a 72 horas y en algunos escenarios se extiende mucho más. Fiebre persistente de más de tres días que no mejora, síntomas que empeoran, dificultad para respirar, alteraciones de la conciencia y somnolencia son signos de alarma. En estos casos, llame a su médico.